¡Hola! ¿Qué tal, bajón? Y bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm. Soy Oli, por si aún no me conoces, estamos en Jardín del Terror. Soy Segunda Pic y tengo pensado jugar a la dragóncica más sanguinaria del Nexo Atrás. A la dracónica, a la feliz. Vemos baneos, que ya se me está guiando un poquito, como siempre. Por nuestra parte, han quitado Diablo. No puede ser distinto. Diablo, ya sabemos que es uno de los baneos más habituales. Iba a decir últimamente, pero en realidad lleva tanto tiempo siendo uno de los baneos más habituales que hace siempre. El equipo enemigo, por su parte, aquí está Maiev. Tenemos previsto en nuestro equipo, Abazur, que de momento tampoco es que tenga mucha sinergia. A lo mejor con Zeratún, un ETC por ahí. Jardín del Terror, mapa de tres líneas relativamente grande. De coger semillicas y sacar terror plantas en cada línea. El equipo enemigo, por su parte, como os decía, Maiev. Baneada, no sé si os lo he dicho, pero sí. Es una heroína bastante subestimada. Me gusta verla baneada también. Genji vuelve a estar en una casilla hexagonal. Último baneo de nuestro equipo ha sido Garrosh. Cuando empiezan ya los picks, Orfea en el equipo enemigo. Yo he tanteado ahí a ver si había un Chogal, pero volveremos a la feliz. Qué remedio. Hace mucho que no he jugado a Chogal y quiero jugarlo con randoms. Es complicado, es complicado. Aunque de vez en cuando lo intento. No ha sido el caso. Zeratún, nuestro primer pick, ya lo habíamos visto prepiqueado. Tenemos ahí un buen Roamer que cubre uno de los solo lanes apropiadamente. En Jardín del Terror es uno de esos mapas en los que no tengo muy claro... Se puede jugar de varias formas, ¿vale? Se puede jugar con dos solos, entre comillas. Un solo puro y un DPS que te cubra en línea y después vaya bien en teamfight. Estilo Callen de Alter con Cueca Maldita, Estación Nuclear. O se puede jugar con un solo en el top y un grupo de cuatro. Pero en general es que está en el límite de la amplitud del mapa. Como para jugarlo con un grupo de cuatro roaming. Así que normalmente se juega con dos tíos cubriendo líneas. ¿Vale? Suele ser así. Última fase de baneos. Anubarak baneado por nuestra parte. Nos quitamos ahí un tanque bastante potente. Tres tanques baneados en nuestro equipo. Último baneo del equipo enemigo es Muradin. Así que se limitan aún más las opciones de tanqueo. Han aparecido Hanzo y Rega. Rega como healer. Y Hanzo como segundo asesino a rango del equipo enemigo. Tiene Orfea Hanzo. Así que ojito, dos personajes que tienen muchísimo daño. Mucha movilidad. Eso sí, bastante delicados. Salvo, bueno, Orfea es delicada. Pero se cura tanto que lo compensa relativamente. Nuestro equipo ya casi termina la configuración. Varian imagino que irá al solo. Ya que tenemos un TC pre-piqueado. Y al final Abathur sí. Acaban nuestro equipo. Vaya la quita de PC. Así que Space Couth. Madre mía. Te han quitado tu pick Space Couth. Siempre juegas a la cabra. A la cabra no. A la vaga espacial. Cambia Liming. Así que Varian le tocará tanquear. Y llevamos Liming Ceratule de EPS. Aquí nos puede faltar daño. Percibo el cambio. Bueno, en realidad daño no. Limpieza de líneas. Cobertura de líneas más bien. No, bueno, tenemos a Abathur. Está bien. No es un equipo súper bien configurado. Además, el equipo enemigo tira TC de tanque. Que ya habíamos dicho que se lo ha robado. Y de Haka para cubrir línea. Tycoon me gusta más. No es un equipo especialmente bien configurado. Pero nos puede ir bien. Ceratule puede cubrir una línea junto con Abathur. Varian de tanque. Liming Ceratule no son de los que más números te hacen. Pero tienen daño. Y teniendo en cuenta que son Orfei y Hanzo de Squishies en el equipo enemigo. Pueden caer rápido. Ya estoy aquí otra vez para transformaros. Tienen ovejas. Me toca hablar durante la pelea a la feliz. Siempre te toca hablar. Talento de nivel 1 con a la feliz. En un mapa de tres líneas tan grande. A pesar de que tiene muchos campamentos. Y que Chizo de Hada es bastante suculento. Voy a optar por hipercambio. Siempre lo hago en los mapas de tres líneas grandes. Y esperan a arrepentirme. Porque, como os digo. Jardín del Terror yo creo que es de los mapas que más campamentos tienen. También es bastante grande. De los primeros talentos de ambos equipos. Cuando nos colocamos que ir al centro. A ver como cubrimos líneas. Supongo que Ceratul cubrirá una línea. Porque los Ceratul en general suelen pasar de la cobertura de líneas. Espero que este no lo haga. Porque nuestra otra opción es Liming. O que la cubra Varian. Yo no puedo. Ya estamos en el centro. Bengalita de Hanzo. Han pillado a Ceratul. Y eso que no lo tenían visto. Pero oye. Empieza el combate. Zoneando la vaca a Varian. Varian recibe bastante daño. También la vaca. La vaca se retira. Varian sin embargo se ha quedado ahí. Para que Abathur siguiese haciendo daño. Tenemos Abathur en línea. Ceratul aún no. Línea de arriba está de Haka. Así que ojito. Ceratul está esperando en el camino. Mientras nosotros seguimos luchando. Están bodybloqueándole. No le debería haber metido la speed antes. Se nos ha muerto Varian. Porque no ha metido la velocidad también. Era un 4 contra 3. Porque Ceratul lleva parado ahí. Esperando la rotación. Un buen rato. Mientras de Haka sacan experiencia por arriba. Ya lo sacan casi medio nivel. Y la partida no ha empezado muy bien. Ceratul se encuentra una vaca encima. Está persiguiéndola. Tiene Abathur en la cabeza. Uy. Vaya lagazo interesante. Y no ha matado a la vaca además. Este rega no sé muy bien qué está haciendo. Está vacilando. Mira este rega. A ver cuánto. Uy. Me ha mordisqueado. Y estoy comiendo daño a Orfea. Pero a ver cuánto. Jugando así cuánto aguanta. Ya veremos. Que es el healer. Está haciendo el notas. Como un lobo que se transforma en orco. Bueno. Estabilicémonos. Estabilicemos un poco la partida. Si puede ser medio nivel por debajo. Varian va a cubrir línea. Lo dicho. Ceratul. Es uno de esos. Que no cubre líneas. Y vamos a estar en el centro sin tanque. Por arriba. Estará bien. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ahí a Abathur. Que puede meterse en la cabeza de cualquiera. Tengo a estas dos bastante tocados. Mal asunto. Por cierto. A Varian debería haberle tirado las tetas. Se me olvida siempre las primeras tetas. Y han pillado a Abathur. Hola. Han pillado a Abathur la vaca. Qué mal ha empezado esta partida. Estamos perdiendo en todos los aspectos. Salvo en estructuras. Que no. Nadie lleva daño a estructuras. El resto. Pero es experiencia en kills. En todo. Está bastante tocada Orfea. Tiene shock de experiencia. Estamos solo dos en el centro. Y sin tanque. Sale la primera semi-gica. Y está Varian que rotaba desde el top. Parece que Ceratul ya va a cubrir la línea de abajo. Y estaba Abathur cubriéndola de arriba. Desgraciadamente aún no tiene nivel 4 Varian. Cuando tenga nivel 4 con los taunts. En serio. Sabía que era buena baiteada. Pero no va a ser suficiente. O sí. Dadle más caña a Regal. Que es un Gritty. Si Limit le hubiese pegado a Regal en lugar de Orfea. Que oye. También ha recibido daño a Orfea. Nada. Me lo van a cancelar otra vez. Son los pesados. Voy aquí dentro a tirar Varian. Pesados. La Sevilla ya está en marcha. Talento de nivel 4. Disparo de ensueño. Para reducir el tiempo de reutilización de la Q. Cuando impacto a los héroes. Y vuelvo con la Z. No sé si debería haber vuelto en Varian. Si los Zulea yo voy casteando amigo. No, no te vayas. Que me van a pegar. En serio Varian. Hay un Kirimi el toro por detrás. Ha llegado de Haka también. De Haka. Coge a Varian. De momento todo bien. En que Orfea la tengo pegoteándome. Varian recibiendo mucho daño. No tengo Z en este momento. Y estoy relativamente mal posicionado. Porque. Un de Haka entre Varian y yo. Varian corretea. Te da velocidad de movimiento. Polimorfa este. Y le voy a hacer bodyblock. Porque si no. Vale, vale. Está bien. Está bien. Varian se ha muerto. Dos del equipo enemigo. Y tres con la persecución de Zeratul. Imagino que ya vamos a subir a la semillita. Mientras de Haka intenta aquí gridear. Se entierra. Morirá también. Han casteado. Mientras tanto Mimic ha casteado la semilla. También se muere de Haka. Y solo queda el malito. La cabra. La cabra. Vaca. Espacial. Que no he podido rematar. Cuatro por ninguno. Bastante bien. Este teamfight hemos recuperado la experiencia. Y además le sacamos una semillita en el objetivo. Una lástima ahí. Que me ha debido un town rápido a la vaca. ¿Por qué no has metido town a la vaca? No tenemos daño. La vaca está muy tocada. Sale la siguiente semilla. Varian aquí. Estamos haciendo poco. Yo creo que voy a retirarme a por mana. Y vuelvo con Z. Para curarte. Ay, ay, ay. Encima viene Hanzo. Menos mal que los proyectiles de rebote no me han dado. Tengo pozo. Pero merece más la pena pasar por base. Es una de las cosas que más me gustan de la feliz. Y es que siempre puedes tirar Z. Bueno, siempre que tengas la Z. Siempre puedes tirar back. Y volver con ella. Talento de nivel 7. Centilla pegajosa. Para ralentizar. Con la Q. Está la semilla ya activa. Y tenemos a Varian en la línea opuesta. Rega de este juega un poco a su bola. Es Sin. Es Sonpen. Sonpen. Uy, uy, uy. Cuidado con Orfea. Está polimorfada. Come algo de centella. Pero aquí solo estamos dos. Van a castearlo. Está casteando. Está casteando. Va a Q. Vale, se mete tequila. Que es Zeratul. Lo evita. Muy tocada. Vuelve. Y la remata. Orfea. Se va el pozo. Tenemos superioridad numérica. Estoy con Hanzo por arriba. Desgraciadamente se nos muere Zeratul. Porque yo estoy haciendo el todo con Hanzo. Debería irme de aquí ya. Me está persiguiendo Hanzo. Yo no quiero que me pegotee más. La gente ahí está casteando Hanzo. Pero yo no me da tiempo. Así que me quedo con ellos. No te mueras, Linink. El polimorf ha sido un pelín tardío. Aún así no se salva a Linink. Sí se salva a Linink con la curación después del kill. Que ha sido triple para nosotros, ¿verdad? Con ese 4. Porque Orfea se había muerto al principio y está viva. Ha sido un 4 por 1. Pero yo se ha llevado la semilla. Un nivel por delante. Worth it. Worth it. Ha merecido la pena. Tenemos ya a Bazur. Bueno, lo teníamos antes. Pero está cubriendo líneas y de ahí la diferencia de experiencia. Además nos ha ido muy bien en el teamfight. Le pinguean estresados. Que tenga cuidado. Más que nada porque el equipo enemigo no está. Mientras Zeratul saca el easy. Varian cubre la línea. Yo estoy con Linink en el centro. ¿Tengo Z? Sí. Ok. Hay que tenerlo en cuenta. Abazur se ha retirado. Y menos mal porque morirse una vez por estar haciendo bodisoa con Abazur. Es relativamente comprensible. Pero si pillen ya un par de veces empieza a doler. Sale la siguiente semilla. La tercera. Se la segunda para cualquiera de los dos equipos. El que salga con ella. Esta semilla debería haber sido nuestra. Pero no me he atrevido a perseguir a Hazur mientras despeaba. Zeratul aquí solo con Abazur matando. Es que Zeratul con Abazur duele. Orfea muerta. Le roban el campamento. Llego para meter Polimorfa al bovino. Que no se vaya. Pues no es bovino. Sí es bovino. El bovino. Era bovino porque ya no es. Está más bien muerto. Sale la semilla. Está activa. No tiene ataque del equipo enemigo. Tampoco tenía Orfea. Y este más pesado de Real que me mordistea siempre las alas. Después me cuesta boletear. ¿Quién está por aquí abajo? Deberíamos estar ya intentando pillar aquí. Y no haces lo de pulear y que lo tocaste. Mal hecho, amigos. Que uno pulea los bichos y lo tocaste. Ahí yo cubro de Hanzo. Que está recibiendo aquí algo de daño. No mucho. ¡Oh, Dios mío! Explosiones. El baiteo. Ven aquí. Que ya tengo transacción curativa. Que ha sido el talento de nivel 10. Y te voy curateando un poco. Esto quizás es un poco greedy, amigo. Pero bueno, te persigo. Te acompaño. Mejor dicho, llega también Varian. Y en vez de tirar el back para volver con Z. Ese es el plan, al menos. Solo sé que aparezca alguien por aquí. Y ya están curados. Tiro back. Espero que no aparezca nadie. Que no tengo mana ni nada. Todo bien. Bueno, arriba. Mientras tanto, de Haka metiendo presión. Abathus está en defensa. Así que tampoco creo que nos haga mucho. Ya estoy con el equipo. Y la partida se ha inclinado en estos últimos minutos a nuestro favor bastante. Ya vamos tarde, desgraciadamente. Ese polimor lo tengo que reservar. Que ya tiene el nivel 10. Y nos va a tirar un poco en una de estas. Porque tendrá Pogo. Digo yo, la vaca. La vaca está buscando un opening. A ver, ¿dónde está Abathus? Se ha ido para allí. Con la monstruosidad. Aquí no sé yo si nos merece luchar. No, ¿por qué te metes? Te voy a seguir. Pero esto pinta mal, amigo. Ay, por la trascinculativa me tiró el fogo. Es que sabía que esta persecución iba a salir mal. Teníamos a Abathus con monstruosidad. Que no estaba atento a nosotros. Vaya desastre de regalos que les hemos hecho. Y además con la semilla. Así que segunda semilla para el equipo enemigo. Estamos igual de las semillas. Bueno, aún no la han pillado. Están persiguiendo todos al Imi. Que intenta escapar con la mozla en la cabeza. No lo consigue. Cuatro kills para el equipo enemigo. Cero para nosotros. Y acortan la ventaja. Al menos tenemos la monstruosidad por abajo. Trabajando en daño de asedio. Igualdad en el objetivo. Tenemos un campamento por arriba. Eso es un problema. Pero está lleno ceratura. Así que voy hacia el centro. Donde está presionando Orfea y Hanzo. Y aparece por ahí ETC para matar la monstruosidad. ¿En serio puede con la monstruosidad ETC? Pero si lleva un rato viva la monstruosidad. ¿De verdad no la ha cargado su cliente? Qué cosa. Llegamos al centro. Nos tira la puerta. Dentro de lo que cabe. No nos ha hecho tanto daño como debería en el centro. Porque Orfea se ha ido. Sale la semilla. La semilla definitiva. La más importante. Mientras perdemos el top. Estoy llegando con Z. Pero no podemos defender ni de coña. ¿Verdad? Pues no. Ha caído de milagro. Y encima de Haka. Está ralentizado. Imposible huir. Como me rega en el town. No lo matáis. Bien. Lo matáis. Yo no tengo ahora más que tal para daros velocidad. Ahora sí puedo ralentizar. De Haka también muerto. Pero os pilla el tributo. El tributo no. La semilla en la línea contraria. Yo no voy a patear todo el mapa. Voy a matar minions para que se me recargue el hipercambio. Bueno. Acepta la transacción curativa. Mientras el hijo talento de nivel 13. La mejora de la velocidad del polvo de hada. A ver si cancelan. Parece que sí. Llegan a cancelar ahí ATC. Me quedan nueve segundos con que mate un minion. Dos minions tengo que matar. Hablando de matar se muere Hanzo. Y ya estoy de camino. Pero sí. Estaba cliqueando a Ceratul. ¿Por qué ha aparecido en Varian? ¿Qué ha sido esto? O sea. ¿Qué ha pasado aquí? Habéis visto el ratón donde estaba, ¿no? Qué cosa más rara. Semilla para nosotros. Y es la tercera. Así que sale en plantica. Así como de vez en cuando me pasa. Cuando sale en plantica se laguea ligeramente. Espero que con esto hagamos algo. Pillan de nuevo a Azul. Es que el bodyshock. Está muy guay. Pero tienes que estar muy atento. Y ahí ya es la segunda vez que le pillan. Y no han pillado a la tercera. Porque alguien la veía spameada y retirada. Está siendo demasiado cazado. Este Abazur mientras tiramos el fuerte del centro. El de abajo también va a caer. Y el de arriba. El de arriba no lo creo. Pues están defendiéndolo. ¿Dónde está la planta de arriba? La planta de arriba está a mitad. De la vida ahí bajando. Limink con la planta de abajo. Debería estar con nosotros Limink, ¿eh? Y estos polimorfes los tengo que guardar para el Pogo. Estoy haciendo mal. No hay Pogo. No hay Pogo. De momento. Tengo polimorfes. Cinco. Town. ¿No tienes Town? ¿Qué ha pasado ahí? Ahora le ha metido el Town. No hay daño. Se meten hacia el azul. Se meten hacia el azul. También Abazur. Pero no. Nos falta... Nos falta... También estaba Limink. No, no estaba Limink. Nos faltaba Limink, ¿no? Hay algo más tarde. En cualquier caso. Enganchar a Varia. Se le lleva para atrás. Varia retrocede. Y esta vez sí. Cancelo el Pogo. Y le estaba tirando transacción con la tía de Limink. ¿Por qué no me la ha tirado? Lo hubiese salvado. Retirada, amigos. Retirada. Corretea, Variante. Y velocidad. Mévete, muévete, muévete. Yo voy a baitear. Me pillan, me pillan, me pillan. Me pillan la flecha. Qué desastre. Bueno, la vida del support. Te quedas para salvar y acabas muriendo. Esto pasa muchas veces. Mientras tanto Cera Tool les hace la tangente. Talento de nivel 16 fuera de fase. Y... A buen call. Bien visto por parte de Cera Tool. Se ha ido abajo. Tirada. Supongo la fortaleza. Hay un montón de minions. Y aquí no podíamos sacar nada de ningún otro sitio. Estábamos nosotros huyendo. Ha sido doble kill o triple. Doble creo para el equipo enemigo por una fortaleza. Una fortaleza en minuto 11 está más que bien. No sé qué hace aquí luchando Variant. Yo salgo en 6. Si me esperas te tiro traslación curativa. Digo, cambio de fase. No. Me he pingueado lo que quedaba, pero no nos hemos entendido, amigo. Por arriba la monstruosidad. Ya está levantado Variant. Me encanta, por cierto, traslación curativa. Es un superútil. Estaba correteando a ver si pillaba la jaca, pero no lo he conseguido. Y suele hacer campamentos, quizá, ¿eh? Están todos los campamentos del mapa libres. Ceraturs está haciendo el hard. Imagino que llevará la curación. Vale, tiene una abazón en la cabeza. Así que lo puede hacer. Voy a tirar una Q aquí. Tanto que marcaban. No hay nadie ahí. Se han hecho el campamento de abajo. El easy por abajo. Nosotros quedamos el hard en breve. ¿Tengo Z? No. 10 segundos. Vamos a matar a unos ninos. Uy, uy, uy. Espera, espera. Voy a irme con la catapulta. Están de en paz, amigos. Por abajo. Están luchando con ETC. Tengo traslación curativa. Digo, cambio de fase. Vamos a ir con cambio de fase. Y polimorfia. Supongo que será suficiente el tiempo. Espero que no pueda tirar fuego ahora porque no tengo polimorfia. No, se retira. Estaba tocado ETC. Sale la siguiente semilla. 27 segundos. Y contando por arriba. Un regar escapando. La monstruosidad. Mira, tiene el mapa. Como corretea. Mientras las otras cuatro metemos presiones. Ese regar de support tiene lo que yo de tanque, la verdad. Nunca está con el equipo. Es una cosa muy rara. Un buen daño por parte de Ceratul. Bajándole la vida a la gente. Liming. No sé por qué se ha metido tan a saco. Voy a borrar. A guardar, mejor dicho. La W, Porsche y Pogo. Mientras el equipo enemigo saca a Lizzy. Y aquí poco más podemos hacer, ¿eh? Vamos con Sida. Va a morir. Yo me estaba quedando porque tengo Z. No voy a patear todo el mapa. Ahora tiraré la Z. Estaba de jaca. O está mejor Bich intentando sacar la semilla. Pero llega Varian. Llega también Ceratul. Vamos a pillar la semilla, amigos. Sí, sí, sí. Esto es muy rápido. Y la casteo. La casteo yo. Mientras pelea la gente. Ceratul recibiendo daño. Tengo que cancelar. No, 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 no. Por meter la oveja antes matando. Qué buena. Qué buena heroica por parte de Ceratul, ¿eh? Muy, muy buena. La de Orfea no me ha gustado nada. No está semeando. Y además nos la estamos comiendo. Tenemos que salir. Se acaba muriendo Orfea. En persecución a Regar. Por abajo, cuidado con Hanzo. Meto todas las transacciones sublativas que puedo. Pero me da miedo. Ahí las flechas me están pegando. Han matado. Sí, acaba rematando a Regar. Y de paso a Hanzo. También se muere. Deja casi seguro. Con la polimorfia. Sí, nos sale de aquí. Todo el equipo enemigo muerto. Qué pena en este mapa. No haya bosses. Pero podemos sacar esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ya que estamos aquí. Semilla para nosotros. La casta de Babatur. Todo el equipo enemigo muerto. Dos niveles por delante. La cosa va bien. Aunque con altibajos, ¿eh? Que ha habido un teamfight. Que nos han reventado. Hemos hecho mucho el tonto también, ¿verdad? En cuanto a este campamento, creo que voy a tirar Valk para reaccionar el mana. Mientras Seratul. Metiendo presión de asedio por el centro. Estás como muy solo, ¿no, amigo? Ahora voy. Ahora voy, Seratuls. En breve. Ya estoy contigo. Esta también varia. Pero... El equipo enemigo ya tienen dos vivos. Y en nada está Regar. Ojito. No voy a gastar más la Polimorca hasta que pegue a Pogos. Que esto no puede ser, ¿eh? Bueno, esta porque creo que lo tienen con Down. Pero a partir de ahora... Dios, qué explosión ha sido esa. ¿Cómo hace tanto daño la heroica de Orfea? What the reals. Me voy con traslación. Adiós. Uy, la flecha. Este tiene flecha. Mata a Liming por la espalda. Y ahí llegan los reses, por cierto. Mientras llega de Haka. Talento de nivel 20. La mejora de velocidad. Me está viniendo de Haka por la espalda. Pero ha perdido a... Dos aliados en este momento. Y con esto podemos casi terminar, ¿eh, amigos? No. No quieren terminar. De hecho, es bastante gris. Podemos tirar de Haka y quizás tirar a la fortaleza del centro. De Haka... Muérete. Perfecto. De Haka muerto. Solo queda Orfea junto con Regar. Orfea en retirada porque tiene un barrio en delante. Que él le está pegando a la fortaleza. Tiramos a la fortaleza y pillamos semilla. Town. Town. ¿Por qué ha tardado tanto a meter en el Town? Vámonos, vámonos. ¿Quiere? No, vámonos, vámonos. ¿Quieres? No, no, no. Vámonos, vámonos. El bucle temporal. Yo tiro back. Y voy a la semilla. Que si no pegamos al núcleo no tiene sentido estar ahí. Ya tengo toda la vida de camino a la semilla. Y ahora con el Tanto de nivel 20 se mueve bastante más rápido la feliz. Será la segunda semilla. Tiene también dos el equipo enemigo. Hace un rato que no consiguen ninguna. Y si no consiguen la siguiente han perdido. Porque con las siguientes plantas ganamos casi seguro. O sea que te curo. Soy el alafeliz troleador. Ya te voy a tirar un acero a ti. Sí, de repente he dicho. He sacado el troll que llevo dentro. ¿Deberíamos capturar? Exacto. Campamentos. Eso es una buena opción. Ceraturo está por arriba en invisible. Esperando que alguien vaya al easy. Pero me da que de Haka la ha pillado. Se escapa con la E. Mientras nosotros picamos el hard por arriba. No sé qué hace Abazur tan adelantado. Cuando la experiencia ya es irrisoria. No tiene sentido que se arriesgue por experiencia. Le pinguean. Cuidado. Con razón. Y estamos solo tres. Vamos a hacer la turn de easy. No sé yo si es un poco arriesgado venir aquí. Solo tres. Bueno, el toro está en el centro. Y Hanta está arriba. Como mucho va a ser un tres contra tres. Viene el toro. Está de camino. Hay alguien en el seto. Es de Haka. No, es Orfea. Orfea y de Haka. Ojito con el fogo. Ahí viene el fogo. Pero se cancela automáticamente. Gracias a la polimorfia. Esquivo la lengua de milagro. Meto curaciones. Me tengo que alejar del ulti de Orfea. Intentamos mantener a Varian todo lo que puedo y más. Corretea a Varian. Por Dios. Venga, venga. Que los tenemos. Los tenemos. Están llegados los refuerzos. Dios. Tengo que tirar el éxtasis. No sé qué ha pasado aquí. Demasiados resets de Limit. Junto con una buena heroica. Hacer a Atul. Les hemos reventado. ¿Cómo no ha muerto nadie de nuestro equipo? O sea, ha sido todo tan rápido. Yo he hecho lo que he podido. Y ha sido suficiente al parecer. Esto es mi día, amigos. Tenemos canapultas. Todos vivos. Monstruosía por arriba. 40 segundos para que salga de equipo enemigo. GG. Y vamos a contar cómo lo hace Carnicero. 60%, 70, 43, 52, 1. GG. Cuentas y Carnicero. No me mires mal. Porque espero con estos dos aquí. Bueno, una partida entretenida. Al principio ha sido más dura. A partir de mi game, la verdad es que les hemos dominado. Y mucho. Entre que Cernatura tiene unas buenas heroicas. Los resets de Limit han dolido bastante. Y que Varian al final lo he cuidado lo suficiente. Sí, sí, sí. Aquí tenéis las estadísticas. Y ahora os paso el ratón por mi build. La que he usado y la que he usado el resto de componentes de ambos equipos. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros y compartidlo en vuestras redes sociales. Y así me descubren vuestros amigos y vuestras amigas. ¿Cómo diría la feliz? Al lado del botón de suscribirse. Hay uno para unirse y ser miembro del canal. ¡Sí, Super Mahoney! Espero que tengáis un buen día, tarde, noche. Dejadme comentarios aquí abajo. Y nos vemos. ¡En el próximo vídeo! ¡Chao, chao!